Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los textos orales. Los textos orales son aquellos que se producen en un entorno hablado, los que se realizan con sonidos y constituyen la base de la comunicación humana. A través de la oralidad podemos intercambiar ideas con amigos, familiares, colegas, compañeros y hasta con extraños. Saber hablar es muy importante en los diferentes tipos de contextos. No es lo mismo hablar con amigos o con la familia que frente a un grupo de profesionales, en una entrevista o dando una conferencia o una exposición. Los textos orales son básicos para desarrollar la interacción humana y se producen casi siempre de forma espontánea. Al aprender a hablar se aprende a producir textos orales, pues comunidad comunicativa constituyen la forma más competente de transmitir información. Los textos orales se caracterizan por varios factores. Tienen carácter natural, ya que se expresan a través del habla aprendida desde la infancia. Participan al mismo tiempo varios interlocutores y son generalmente espontáneos, siendo la espontaneidad una de sus principales características. La comunicación no verbal es muy importante en el texto oral, ya que no solamente se compone por la voz, sino por los tonos, las miradas, los gestos y la postura corporal. Normalmente el lenguaje no es tan elaborado porque se produce de manera espontánea con las personas. Hay diferentes tipos de textos orales. Textos orales en la comunicación singular. Son estos textos producidos para discursos políticos, una exposición magistral, una conferencia, una clase. Lo que estoy haciendo en este momento es un texto oral en la comunicación singular, porque yo estoy hablando para que ustedes me escuchen. Textos orales en la comunicación dual. Son aquellos textos que se producen entre dos interlocutores, como una charla entre dos amigos, una llamada telefónica, una entrevista de trabajo, etc. Y los textos orales en la comunicación plural. Son los textos generados en reuniones, como los debates en clase, las reuniones con los vecinos, los coloquios o las conversaciones entre tres o más personas. Es muy importante que desde la escuela se enseñe a dominar el arte de la oratoria. No es que todos los estudiantes van a ser oradores, sino más bien que aprendan a hablar en público y expresarse correctamente. Por ello, muchas estrategias educativas se enfocan en que los estudiantes den charlas, expongan temas y hagan debates en clase, como una manera de lograr la competencia lingüística de la que se habló al principio. Producir textos orales para exposiciones o discursos requiere del estudio del tema en cuestión. Es habitual que quien dé la conferencia prepare el tema y se ayude de fichas, donde estarán los puntos importantes que deberá tocar. Las fichas son un recordatorio que servirá para construir el texto oral. Para los coloquios y debates también se tendrá que preparar los temas que se vayan a tratar, así como para una entrevista. Se hace muchas veces un pequeño ensayo a fin de asegurar que el texto quede bien hecho, o cómo dominar los nervios y exprese claramente las ideas. Y a esto nos referimos cuando hablamos de textos orales. No solo nos referimos a conversaciones cuando hablamos de textos orales, también estamos hablando de exposiciones, debates, coloquios, conferencias, etc. Y para esto se debe manejar muy bien el discurso. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!